No sé qué haría si te tengo enfrente Pero busco la manera para entretenerte Tú, a mí me gustas tú Tan tóxico yo lo sé Tan tóxico pero tal vez Tú, tú, a mí me gustas tú Quédate conmigo para una vez Pero tú no quieres volver Tan tóxico, tan tóxico Tan tóxico, tan tóxico Son las tres de la mañana Estoy aquí costada Recordando tu traición Pero ya no vale nada Ya estoy cansada Déjame ver si hice mucho daño Eso ya lo sé Ahora está aquí disculpándote Ya, vete Pero a mí me gustas tú, tú, a mí me gustas tú Tan tóxico yo lo sé Tan tóxico pero tal vez Tú, tú, a mí me gustas tú Quédate conmigo para una vez Pero tú no quieres volver Pero tú no quieres volver Tóxico, tan tóxico Tan tóxico Tan tóxico Tan tóxico Tan tóxico Tan tóxico Ay, eh Tú, tú, a mí me gustas tú Tan tóxico yo lo sé Tan tóxico pero tal vez Es tú, 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 a mí me gustas tú Quédate conmigo para una vez Pero tú no quieres volver Tú, tú, a mí me gustas tú Amor Quédate conmigo para una vez No hay culpable Tú no quieres volver Tú no quieres volver Tú, tú, a mí me gustas tú Tan tóxico yo lo sé Tan tóxico pero tal vez Es Ay, eh 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 Ay, eh